Un saludo amigos, aquí me encuentro con Fran de Gimnasio Lebroñimo. Buenas tardes Fran. Hola, buenas tardes Álvaro. ¿Qué es lo que habéis liado por aquí en frente del pabellón Matiapra? ¿Qué es lo que tenéis preparado? Mira, tenemos ahora mismo otro pequeño evento que nos gusta ir haciendo con continuidad y vamos a hacer una masterclass como la que hicimos en el año anterior. Vamos a comenzar con una exhibición de batuca, primeramente, de un grupo de mujeres de marmolejos que nos van a acompañar y seguidamente comenzará nuestra monitora con nuestra clase de batuca, la que estamos impartiendo en el gimnasio. A continuación seguiremos con una master de spinning, que contamos con 50 bicis y la vamos a completar. Y seguidamente tendremos un campeonato de pre de banca y sentadilla. Al final vais a organizar toda la actividad que tenéis prevista, ¿no? Exactamente, la hemos completado toda y la verdad que ha tenido una buena aceptación. Lo mismo que el año anterior o incluso más. ¿Cómo está preparando el gimnasio Lebroñí la temporada? Pues sabemos que termina el verano y la gente como que se pone las pilas para inscribirse o acercarse al gimnasio. Pues realmente, Álvaro, estamos empezando con más fuerza que nunca, creo yo. Tenemos previstas unos nuevos entrenamientos que vamos a hacer personalizados toda la semana con un grupo de gente. Vamos a traer toda la semana a un profesional de competición sobre el tema del culturismo para que vamos impartiendo seminarios y charlas sobre lo que es la alimentación, la dieta, seguir los entrenamientos y demás. Luego aparte también tenemos una sorpresa ahora, que es un lote de máquinas que hemos comprado nuevo, de última tecnología, con unos ángulos muy, muy buenos para el tema de la musculación que van perfectos. Y en tema de clases, pues nos vamos a renovar un poco. Vamos a meter Zumba, vamos a seguir con las clases de Batuca, vamos a meter BodyPunk, Gas, Pilates. Hemos contratado una serie de monitores ahora nuevos y vamos a darle fuerte al tema de las clases colectivas. Bueno, un poco también esa es la intención de estar aquí, ¿no? Que sepan todo lo que hacéis, algunas cosas de las que hacéis, porque todos nos lo podéis mostrar en esta exhibición. Sería complicado mostrar todo lo que tenemos, pero sí que es verdad que vamos a una exhibición de lo más fuerte que tenemos. Una invitación a que la gente de El Río y de la comarca, que sé que vienen también gente de los pueblos de al lado, vienen a visitar al gimnasio Lebronjeis, ¿no? También, también viene bastante gente desde aquí. Yo se lo agradezco mucho, le agradezco muchísimo que siempre confíen en mí y que estén ahí apoyándonos siempre. Oye, Fran, me ha dicho un pajarito que nos vamos a la Rusia. Sí, sí, en este año que viene. Tenemos previsto un campeonato bueno en Rusia. Personalmente te estás preparando o sigues personalmente preparando tú... Tengo un año preparándome a fondo para seleccionar para ese campeonato. De todas formas, hay que pasar unas selecciones, pero vamos a intentar estar ahí, sí. Hombre, ya hemos visto las veces que te hemos pillado por aquí. La última vez fue en ese estupendo campeonato que organizaste aquí desde el gimnasio, que creo que se va a repetir, ¿no? Sí, sí, este año lo repetiremos en mayo, si Dios quiere. Hemos entregado ya los papeles de la federación para que nos den el día y en el momento que nos aprueben el día lo hablaremos con el ayuntamiento para organizarlo para este año también. O sea que el nivel de día del río va creciendo. Sí, sí, desde luego estamos apostando fuerte y a mí me gustaría que sigues así, porque son espectáculos bonitos en el que cumplimos sueños a mucha gente. Hay mucha gente que siempre hay que desplazarse muy lejos para poder competir. Gente que en Córdoba tenemos mucha gente aficionada al culturismo y no tenemos nunca campeonatos por aquí. Ahora es una cosa que los motiva, ¿no? A tus propios alumnos los motiva a ver ese tipo de cosas. Exactamente, de hecho ahora nuestra empresa este año también va a dar subvenciones económicas para todos los atletas, que eso es otro punto fuerte que tenemos. Porque esto no es un lujo, esto requiere un sacrificio y es costoso. Es costoso, es costoso y yo entiendo que cuesta mucho y por eso nos hemos puesto de acuerdo una cuanta empresa y vamos a hacer unos donativos para que les sea más leve a los atletas. Entonces realmente eso reporta mucho más en una competición y con un objetivo y con una ilusión de poder quedar en un buen puesto para tener esa recompensa. ¿Quién te patrocina para allá Rusia? ¿Quién te va a apoyar? Patrocina la empresa MAPE. Bueno, hay que decirlo, aquí no pasa nada para que hagamos publicidad. La empresa de aquí de Villa del Río Fuerte, que de hecho el empresario es socio mío del gimnasio, se llama José Luis y su empresa es la que me patrocina a mí. Pues vamos a darle gracias a MAPE. Se lo daremos, muchas gracias a MAPE. Por apoyar a los deportistas que están aquí afincados en Villa del Río, que él ya es uno más. Exactamente. Bueno, pues con iniciativas, contagiando a la gente para que esté cerca del deporte y que el deporte es salud. Es importante mantener esa motivación, poder hacer estos eventos y crear esa especie de familia grande, ¿no? que nos reporta luego cuando nos vemos todos juntos y tenemos unos eventos de estos, nos gusta vernos a todos y sentirnos juntos. Oye, pues felicidades porque yo sé que eso cuesta mucho trabajo, el hacer crecer esa familia, que bueno, que llega uno aquí con la incertidumbre a un pueblo nuevo. Es un poquito complicado, pero de todas formas yo le sigo agradeciendo a la gente de Villa del Río el trato que han tenido conmigo. Desde el primer momento, todas las personas que han confiado en mí, muchas gracias. Pues nada, pues vamos a disfrutar de las imágenes de lo que hacéis esta tarde. Estarán por aquí las cámaras viendo cómo trabajáis. Y bueno, pues cualquier día nos metemos por allí por el gimnasio a ver cómo trabajáis. Es estupendo, eso espero, eso espero. Que pronto estamos allí metidos. Pues gracias, hasta luego. Vale, gracias.